volvemos con más Mesa Central por Tele13 Radio 7 con 40, 7 con 39 en rigor y conversamos con el presidente del Movimiento Político Social Acción Republicana. Así es. Y ex candidato presidencial de Republicano José Antonio Gás. Este es el movimiento que no es lo mismo que el partido. No. Porque usted era el presidente del partido. ¿Cómo está? Buenos días. Muchas gracias por estar acá. Muy buenos. Antonio Gás. Contento de estar aquí de nuevo después sacaba la cuenta de hace un año casi. Hace un año. Hace un año, sí. Echando de menos este programa. Que le gusta tanto. Claro. No. Contento. Y decir que antes que el partido republicano nosotros teníamos este movimiento Acción Republicana porque tuvimos varias dudas de constituir un partido. Y nos dimos cuenta de que para defender las ideas era absolutamente necesario estar presente en el parlamento y en las distintas instancias de elección popular. Por lo tanto, después del movimiento Acción Republicana creamos el Instituto Ideas Republicanas y posteriormente el Partido Republicano. Por lo tanto, son instituciones separadas, tienen personalidad jurídica absolutamente distinta, pero trabajamos en conjunto varios temas y por eso hablamos no solamente del Partido Republicano, que es lo que representa nuestra bancada de diputados, concejales, cores, sino que también de el movimiento republicano, que es mucho más y que al menos a mí me ha permitido todo este año estar en terreno, dando charlas, realizando academias de formación, diálogos ciudadanos, procesos de investigación, asesoría legislativa, investigación y una serie de cosas que van más allá de la contingencia política. Y alejado de los medios. Ayer Gloria Faúndra le preguntaba a la tercera si no se sentía como Alf, que lo escondían cuando llegaban las visitas. No, me encanta. Porque no estuvo la campaña de rechazo. Yo debo reconocer que era uno de los fanáticos de Alf, no me perdía. Así que entendió al tiro la metáfora. Siempre, siempre, siempre. Pero no, esto fue una decisión que tomamos en enero como grupo de decir que no correspondía en esta etapa de plebiscito tomar las banderas del rechazo, porque claramente la izquierda que es hábil en confundir a las personas y levantar temas distintos, yo iba a decir, miren, continúa la disputa Boric-Cast y nosotros creíamos que era esencial que las personas se centraran en el texto constituyente. Que era una disputa que en segunda vuelta se perdió, en su caso. Sí, perdí 44 a 45. Ahora, ¿por qué ahora? ¿Por qué salir ahora? Porque salió en esta entrevista en la tercera, salió ayer en Estado Nacional, en la televisión. Es un reestreno. Y viene ahora a Tele13 Radio. ¿Por qué ahora? ¿Cuál es la lógica del timing, digamos? Porque se cumplió un año desde la elección y al menos yo estimaba prudente dejar pasar un tiempo, poder recorrer Chile completo de nuevo, de hecho, sacaba la cuenta que ha recorrido más regiones que el presidente. El presidente acumula más millas en el exterior de las que yo puedo tener porque también he ido a España un par de veces, pero claramente el presidente, a nuestro juicio, no está cumpliendo a cabalidad su mandato de ser presidente de Chile, tanto por los viajes como por haber entrado en campaña directamente con el plebiscito. Pero a mí, al menos, me ha permitido volver a recorrer prácticamente todas las regiones de nuevo, me falta solo una y espero visitarla pronto, estar presente en muchas actividades académicas, pero al interior de nuestro movimiento, que son las academias republicanas, poder realizar muchos diálogos ciudadanos, es decir, he estado con mucha actividad durante este año y eso también permite un periodo de reflexión para analizar con tiempo y decir, bueno, qué ha pasado en este año con el gobierno de Gabriel Boric. Vamos a hablar del gobierno, pero antes hablemos un poco del tema de la nueva constitución, usted está derechamente, dice que no se necesita una nueva constitución, pero hay algo que da la impresión que hay que solucionar, o por una nueva constitución o con reformas, que es el sistema político, pero da la impresión de que el sistema político, no tenemos el caso peruano, no hemos llegado a ese extremo, pero el sistema político no parece estar funcionando en el sentido de que no es capaz de dar con acuerdos que permitan avanzar en reformas que son relevantes y postrecadas. Así es, y recordemos que este cambio político no fue fruto de una nueva constitución, sino de una modificación como tantas que le hicieron a la constitución, y fue un mal cambio. Yo al menos puedo decir que lo dije, y cuando algunas personas me decían, oye, pero no vayas a la candidatura presidencial y anda ahora al Senado, le dije, mira, esto se va a complicar mucho, lo que ustedes están haciendo, esto de decir, ahora vamos a estar todos adentro, por lo tanto va a ser mejor. Con el cambio al binominal. Con el cambio al binominal. Yo le dije, mira, yo creo que esto va a ser muy malo, porque van a haber personas que sacan muy pocos votos, van a salir electos, y van a considerar que cualquier acción pública es pertinente para hacerse conocidos y volver a salir reelectos. Que es en parte lo que pasó con Florcita Motuda, algo lo que ha pasado con Pamela Gile, parte de lo que uno ve en otros diputados, ¿no es cierto? Eso puede ser un efecto del sistema proporcional. Yo creo que es un efecto que finalmente tensiona y fragmenta completamente la posibilidad de tener acuerdos y grupos pequeños al final terminan inclinando la balanza. Pero la suma del sistema político que requiere cambios con algunos derechos sociales que aparentemente suscitan consenso mayoritario en la población, ¿no justifican que efectivamente hay un nuevo texto constitucional que además permita solucionar de una vez por todas el asunto de la legitimidad? A mi juicio, el gran error que se cometió el año 2005 fue no plebiscitar esa reforma constitucional en que se la atribuye Ricardo Lago, porque cuando el presidente Boric dice cualquier cosa es mejor que una constitución reactada por cuatro generales, Ricardo Lago le dice a él, espera un momentito, esta la firmé yo y es producto de todo un acuerdo democrático. Si se hubiese plebiscitado, le habríamos quitado presión. Pero ya que estamos en este problema, yo vuelvo a insistir que la grieta que hay hoy día entre la política y la realidad es tan grande que no son capaces de darse cuenta de que llevando 100 días de negociaciones, horas y horas de reuniones, no logran sintonizar con la ciudadanía. Las reformas se pueden hacer, el Congreso tiene la legitimidad suficiente para poder hacer reformas. Ayer escuchaba la ministra Toá que decía no, los mismos incumbentes no pueden legislar sobre sus propias atribuciones, pero ¿cómo no? Tiene un punto de la ministra. Se refiere a que el Congreso tiene que reformar el sistema político en una nueva constitución. Así es, y para eso fueron electos. Y en ese sentido son incumbentes. De acuerdo, pero el presidente también es incumbente cuando nombra o modifica cualquier ley o quiere modificar cualquier ley. Claro, pero el presidente no quiere estar en la redacción de la constitución. Bueno, claramente lo están, porque la ministra Toá hablaba como que nosotros no queremos, nosotros esto. Entonces, cuando dicen que van a ser no incumbentes y que no están preocupados, claramente están preocupados. Y el presidente manda un mensaje ahora para tratar de alinear a los suyos y decirle, pero claramente nosotros creemos que hoy día no es necesaria una nueva constitución, lo cual no quiere decir. A pesar de que todos, de todos estos cambios que hay que hacer, digamos, y del asunto de la legitimidad. Es que los cambios se pueden hacer desde el Congreso, que tiene toda la legitimidad y son sus atributos de los parlamentarios. Cuando uno vota por los parlamentarios, sabe que dentro de las atribuciones de los parlamentarios está precisamente modificar la constitución, como se ha hecho más de 300 veces en distintos artículos, el actual, el actual texto constitucional. ¿Qué haría para que se pudieran provocar los acuerdos que se necesitan para cambiar el sistema previsional, para eventualmente hacer una reforma tributaria, para eventualmente garantizar otros derechos? Si yo fuera presidente, enviaría los proyectos de ley al Congreso para que se votaran. Pues es lo mismo que está haciendo el presidente Boric. Pero lo está haciendo mal. Lo está haciendo mal, porque no parte con el tema de la delincuencia, no parte con el tema de la vivienda, de la educación. Partió erróneamente con dos temas que son muy malos para Chile. Una reforma tributaria que va a destruir todo el pilar económico de crecimiento, desarrollo de Chile. Una muy mala reforma tributaria. Y por otro lado, parte con una especie de expropiación de los fondos privados de pensión de las personas, porque este 6% adicional no va a ir a las personas, sino va a ir a un fondo común. Y para solucionar ese problema... No le gusta el contenido, pero otra cosa es que no sean reformas urgentes. Entonces que le dé suma urgencia y discusión inmediata. Eso lo puede hacer, y no lo hace, porque sabe que no tiene las mayorías suficientes. Entonces va dilatando, dilatando, dilatando. Igual que con este acuerdo de los 100 días. Si usted fuera presidente y mandara una reforma previsional con las ideas que usted tiene, que ha posado, tampoco tendría la mayoría. Tampoco tendría la posibilidad. Por eso le digo, ¿cómo lo haría? Le pondría suma urgencia para que la ciudadanía decida respecto de cómo va a apoyar o no apoyar a sus parlamentarios. Aquí los parlamentarios tienen que responderle a la ciudadanía también. Y hoy día, claramente, el gobierno, con lo que ha hecho, no cuenta con el apoyo de la ciudadanía y cada vez esto va más a la baja. El presidente hoy día está... El único, perdón que lo interrumpa, pero el único, el único hito que efectivamente ha tenido presión ciudadana han sido los retiros de fondos previsionales. Porque no hemos avanzado en los otros. A ver, y en el único hito donde hay presión ciudadana, nosotros estuvimos en el lado correcto. Correcto. Estuvimos en contra. En contra. En contra. Sí, en contra. Y nosotros estuvimos en contra mientras Sebastián Piñera era presidente y ahora que Gabriel Boric es presidente. ¿Qué es lo que más molesta a la gente? El cambio de posición del presidente Boric. Porque el presidente Boric estuvo a favor de todos los retiros mientras era oposición a Sebastián Piñera. Y hoy día que es presidente, está en contra de los retiros. Eso es lo que violenta a las personas. No tener confiabilidad en quien dirige. Porque él salió electo, en gran parte, por su populismo o demagogia. Y hoy día que le toca ser presidente, entendió lo que era la inflación. Bueno, ese tipo de cosas son los que los tiene a él bajo el 30% de la decisión ciudadana. Ya, pero usted estando en contra de los retiros de fondos, estando por la idea de que de la capitalización individual, más o menos como ha existido, ¿qué haría para construir acuerdos? Porque lo que me dice usted de ponerle urgencia, en la práctica no construye acuerdos. Lo que hace es imposibilitar que exista la reforma. No creo que sea tan así. Hoy día hay un congreso bastante más estabilizado que el que había en el periodo anterior. Hoy día el Senado está empatado. Y si uno presenta una buena propuesta en temas de previsión, decir, mire, nosotros con la pensión única garantizada vamos a hacer esto. Con el tema de las lagunas vamos a enfocarnos por aquí. Con el tema del promedio de edad para el cálculo de la pensión vamos a hacer esto. Claro, es que es harto más fácil decir con las lagunas hacemos esto, con la con las pensiones hacemos esto otro. Me es harto más fácil que hacer un proyecto con nombre, apellido y detalle. Lo que pasa es que ellos quieren destruir. Que es lo que tuvo que hacer el gobierno. No, es que ellos no están haciendo un proyecto con detalle. Ellos lo que están haciendo es destruyendo el sistema. Bueno, pero tiene detalle. No, pero tiene detalle. Otra cosa es que no le gustan los detalles. No, no. Lo que pasa es que en los detalles se juega el partido final. Claro, por cierto. Y esos detalles claramente van a perjudicar a la ciudadanía. ¿Qué sistema de reparto funciona en el mundo? Ninguno. Y ellos siguen insistiendo que el sistema de reparto administrado por los políticos, en este caso, tuvieron que renunciar a quitarlo todo. Porque dicen, mire, este 10% sigue siendo suyo, pero este nuevo 6% va a ser ahora administrado por una cuenta única pública. Bueno, la presión ciudadana fue la que logró que el gobierno de Gabriel Boric enviara una reforma constitucional a la convención para decir que esos fondos eran inexpropiables. ¿Qué pasó ahí? Que empezaron a ver que había presión ciudadana. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo hoy día, haciéndole presión ciudadana en los temas que son importantes. Seguridad, educación, economía. La economía es fundamental para lo que viene. Y este gobierno es de una irresponsabilidad gigantesca. Marcel, hoy día, no solamente fue víctima de la delincuencia cuando le roban, no es cierto, las maletas de su auto. Le robaron el auto, sí. Las maletas del auto, pero también víctima de la izquierda radical. Si Marcel era un hombre prestigioso mientras era presidente del Banco Central. ¿No lo sigue siendo? Ya no. ¿Cómo que no? Una persona que defiende una alza tributaria como lo que está haciendo Marcel. Una persona que avala una reforma previsional. Como lo está haciendo. Convengamos que hay consenso entre los economistas de que el país puede y debe aumentar su carga tributaria. Hablemos. Usted piensa que no, digamos. Absolutamente que no. Si todos los países modernos de la OCDE, que hicieron algo parecido a esto, vienen de vuelta. Escuchen a Macron en Francia, que no es alguien de derecha. Pero yo le aseguro que de aquí a uno o dos meses más, Marcel va a estar completamente desprestigiado. Incluso entre los economistas de verdad. ¿Perdón? No, no, no. Eso le preguntaba. ¿Por qué dice que Marcel ha perdido su prestigio? ¿Por la reforma tributaria? Por la reforma tributaria, por el tema de las pensiones, porque el Banco Mundial, el Banco Central, están diciendo que Chile no va a crecer y va a decrecer. Vamos a pelear el último lugar con Haití. Bueno, ¿y qué es eso? Una mala gestión económica del ministro que se supone era el que iba a poner seriedad en esto. Y como ya no tiene posibilidad de poner seriedad, porque su grupo, el grupo que a él lo puso ahí, no tiene seriedad alguna para mejor la economía. Él cayó en eso. Por eso digo que es víctima de la izquierda. ¿Y qué haría usted en esta crisis económica? Habría partido. Si usted fuera presidente. A ver, yo creo que nosotros habríamos sorprendido, tanto en seguridad como en economía. Y en economía, nosotros lo que habríamos hecho es lo que dijimos. Bajar los impuestos, achicar el Estado. Si aquí, ni en eso cumplieron su promesa. Achicar el Estado se dice fácil, pero es más o menos complicado. ¿Cuántas personas han apitutado en este solo tiempo? ¿Cuántos exconvencionales ya están dentro del gobierno? Eso es solo una muestra. ¿A cuántas personas que fueron nombradas por la alta dirección pública han sacado de sus puestos con una indemnización alta, porque tienen que garantizar los tres años de servicio? Mientras me contestan, me estoy imaginando el paro de empleados fiscales que se le vendría si saca gente del... Bueno, pero es que hagámoslo con ellos, sacándolo apitutado. Todos saben quiénes son los operadores políticos. Hay hospitales donde hay... Yo he hecho miradas. En hospitales, en un hospital en Ovalle, había más de 10 prevencionistas de riesgo. La CONAF tiene más de 20 periodistas y apagan incendios. De acuerdo, lo contaba en la época de la campaña. Y eso sigue. Y peor, sigue peor. El tema de los pitutos, que el presidente dijo que no iban a estar, miren los embajadores que tenemos. Alguien me va a decir que son las personas más prestigiadas en relaciones exteriores. No, son amigos del presidente. Miremos el tema de los exconvencionales. Miremos el tema de los altos sueldos que el presidente dijo. Ni un ministro, ni un alto funcionario va a ganar más que... Todos ganan más que... Entonces, todas esas cosas no las habríamos hecho y habríamos ido en el paso contrario. Habríamos planteado una modificación o disminuir el número parlamentario. Yo no tengo problema en que haya un parlamentario por distrito. No tengo problema. Digamos cuál sistema nos hace más eficientes y con más control ciudadano para nuestros parlamentarios. Ya, pero no tiene votos para ninguna de esas cosas. No tendría los votos en el Congreso. Hoy en día, pero en tres años no solamente va a ganar el gobierno, sino también el Congreso. Porque en agosto del año electoral se cierran las inscripciones presidenciales. Sí, yo no digo que vaya a ser yo. No, no, sí, ya lo dijo ayer. Yo no digo que vaya a ser yo. Pero sí tengo claro que el próximo gobierno va a ser de derecha y si hacemos bien las cosas, el Parlamento también va a ser de derecha. Oiga, el Partido Republicano, ya que se nos va a ir el tiempo, hablemos un poco de política. Yo me voy a ir. No, sí, yo sé. Pero bueno, lamentablemente tenemos otro entrevistado en el siguiente bloque. A propósito de economía viene Alberto Nodón del Consejo del Banco Central. Oiga, el Partido Republicano partió mal, partió... ¿Por qué? Digo, en la bancada... Partidos muy bien son el proyecto político más exitoso de los últimos tiempos en Chile. Pero convengamos que con Gonzalo de la Carrera, con Johannes Kaiser, tuvo dos bajas antes de que partiera el periodo parlamentario prácticamente, que tuvieron que renunciar al partido. Y después... Sí, le comento que Johannes Kaiser volvió a ser parlamentario del Partido Republicano. ¿Volvió a militar? Así es. ¿Así? Así es. ¿Lo perdonaron? Así es. ¿Por qué? No, no lo perdonamos. Él había renunciado y posteriormente... Renunció en medio de una controversia arruda por sus declaraciones. Renunció en medio de una controversia levantada también por distintas redes sociales en medio de comunicación, pero ha tenido una gestión... Perdón, la controversia empezó por lo que él dijo, ¿no? Porque alguien lo levantara. Ha tenido una gestión impecable. Ha sido uno de los buenos parlamentarios y nosotros nos alegramos de que esté de regreso Johannes Kaiser. Y sí hemos perdido. ¿Esas declaraciones que levantaron tanta polvaria a usted le parecían bien o mal? Yo las critiqué. Ya, pues, entonces... Ya, y cuando alguien dice que son las redes sociales, ¿no? Si fue el diputado... Y cuando alguien dice, mire, efectivamente, en algunas situaciones de mi canal de YouTube hice expresiones que se malinterpretaron o que no las dije bien, bueno, ¿alguien no puede rectificar? Puede rectificar. Y en los otros dos casos, nosotros claramente no vamos a permitir... la bancada marginó a Gonzalo La Carrera por la agresión que cometió física respecto de otra persona. Sí, esa misma tarde. Esa misma tarde. Y en el otro caso, una diputada que claramente no cumplió con lo que la bancada estaba haciendo. Gloria Navellán. Así es. Y nosotros necesitamos para una bancada que es pequeña, pero es la tercera en tamaño de la Cámara, disciplina y lealtad. Y si eso no se da, bueno, la bancada tiene que tomar sus decisiones. Son decisiones difíciles. ha tenido efectos en la militancia porque renunciaron varios militantes, pero seguimos creciendo. Porque siempre se muestra una parte. Dicen, ah, mira, han perdido tantos militantes, pero nos han dicho cuánto hemos ganado y seguimos subiendo y seguimos creciendo como partido y como movimiento. Seguimos creciendo el partido, ya. Pero, ¿qué análisis hace del comportamiento de la bancada en general en este primer año? Muy bueno. Yo creo que nosotros hemos demostrado seriedad, responsabilidad, todo el trabajo de la ley de presupuesto. Los que estuvieron más aplicados son los diputados republicanos que estuvieron en todo haciendo las consultas que correspondían, discutiendo partidas en el tema de la acusación constitucional a la ministra del Interior, que ya no está, creo que hicieron lo correcto. En todo el tema del 10% hicieron lo correcto. Así que, yo diría que hemos tenido un trabajo parlamentario muy bueno. Acá mismo, en un momento en que quedó como jefa de bancada la diputada que era Barquesi, la verdad, la verdad, José Antonio, no fue capaz de separarse de, ¿cómo se llama el movimiento de este que le dicen Pancho Malo? Francisco Muñoz. Francisco Muñoz. Porque no le gusta que le digan. Sí, yo sé, por eso, pero se me olvidó el nombre. De Francisco Muñoz no fue capaz de separarse del apriete, del tipo de acción política que estaban ejecutando, lo venían a ejecutar aquí a la esquina, digamos, en un programa mío. Chiara es una, a mi juicio, una gran parlamentaria muy joven, tiene, va a cumplir recién 25 años, es la mujer más joven que ha sido electa parlamentaria en la historia de Chile, y no tiene, quizás, el desplante que puedo tener yo en radio frente a un periodista con tanta experiencia como usted. Ya, pero más allá de la diputada, ¿usted se separa de eso? ¿Se separa del apriete de lo que le hicieron a Macaya acá en la esquina? Yo creo que a nadie se le puede impedir el libre tránsito en ninguna parte, y más allá de que yo tenga una manifestación de opine distinto, yo no puedo impedir que alguien llegue a un canal de televisión sin ser funado, aunque esa funa no sea violenta como las que me han tocado a mí físicamente. No, yo sé que a usted una vez le pegaron a la universidad, y hubo mucha gente también en este foro, en este programa, que criticó eso, porque eso no se puede aceptar mucho menos la violencia física. Y nosotros también criticamos la violencia que sufrió Javier Macaya, en la misma noche la sufrió María José Hoffman, que es secretaria general del partido UDI. Porque más allá de lo violento, perdón, más allá de lo violento, es el apriete, el chantaje como método de opción política. No corresponde, y siempre lo hemos condenado. La manera que tienen las personas de manifestar su oposición a algo, uno, es con el voto, y dos, uno, con respeto siempre, puede manifestarse a una distancia razonable de la persona, pero con respeto. Uno no tiene por qué caer en la insolencia, en la agresión. Aquí no hubo agresiones físicas, por así decirlo. Pero hubo amenazas, y en la práctica lo que se constituye es una especie de chantaje. Hubo una interrupción del desplazamiento. Eso tampoco corresponde. Lo que yo no voy a avalar es amedrentamiento. Yo no voy a avalar nunca el amedrentamiento, porque además pasamos una época muy difícil después del 18 de octubre del 2018, y muchas personas fueron amedrentadas. El que no baila no pasa, el que no vaga al metro no pasa. Bueno, todas esas cosas hay que sancionarlas. Se lo pregunto, y esto es lo último, ahora sí que se nos va al tiempo, porque hay mucha gente que dice que usted es de extrema derecha, y que en un gobierno suyo la democracia está en riesgo. De hecho, esa fue parte de la narrativa de la segunda vuelta. Sí, esa es la izquierda, bastante más radical, porque al menos los medios de comunicación dentro de todo entendieron que yo era una persona de derecha y en el sentido político del centro, yo me defino como que estoy en el centro del sentido común. Por eso se lo pregunto, un gobierno suyo no va a ser un gobierno, no sería un gobierno... aquí ya estamos viendo el futuro. No le pongas, no le pongas. No tengo adivinaciones. Voy a cortar esa frase. Voy a pasar a las redes sociales. No, un gobierno suyo no sería un gobierno de amedrentamiento, un gobierno de respeto. Un gobierno de respeto absoluto a la persona humana y a la ley, que es lo que hoy día nos falta, hacer cumplir la ley que hoy día está vigente. José Antonio Kast, perdí el... Es que es muy largo el título. No, presidente de Acción Republicana. Presidente del Movimiento Político Social de Acción Republicana, que eso es lo que quería en su movimiento. Bueno, los invito a las redes sociales a ver accionrepublicana.cl y vean el código QR también. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias. La pausa, volvemos con el Rat Pack. Hay más noticias y opiniones. Vamos y volvemos con Mesa Central por Tele13 Radio. ¡Gracias!